Esto sucedió cuando era más joven. Estaba en un décimo año de mi bachillerato y caminaba todas las tardes a mi casa desde mi escuela. Recuerdo que una tarde vi a una persona que se me hacía familiar pero no sabía de dónde, así que decidí ignorarla. Más tarde estaba estudiando en mi habitación y me quedé dormida. Tuve un sueño extraño donde mi abuela, que ya está muerta, venía a visitarme. En el sueño tuvimos una conversación muy agradable en la que ella me dijo que quería darme algo. No tenía idea de qué era pero seguramente debía aceptarlo. No recuerdo exactamente qué sucedió después pero me levanté y era de mañana. Mi madre me estaba llamando para ir a la escuela. Hice mi rutina diaria con la excepción de que no me puse mis gafas, lo cual era extraño ya que sin ellas no puedo ver mucho. Al salir de mi cuarto vi que mi mamá estaba en la cocina, preparando el desayuno. Así que decidí esperarla y caminé hacia la sala. Mi mamá entró a la sala para darme mi cereal pero comenzó a verme de forma algo extraña. Pensé que era porque me había visto sin mis lentes pero no estaba mirando a mi rostro sino a mi cuello. Tenía puesto un medallón de oro que se había perdido hace mucho, incluso antes de que yo naciera. Mi familia al parecer lo buscó por mucho tiempo pero nadie nunca supo dónde estaba. Luego mi madre comenzó a mostrarme fotos de mi abuela. Ella tenía el medallón puesto en esas fotos y en ese momento recordé a la persona que había visto o creía haber visto en la calle. Quedé impactada. Yo creo que era ella, tal vez era mi abuela cuidándome. Hasta el día de hoy todavía tengo el medallón. Intenté devolverlo a mi mamá pero ella se negó a recibirlo. Dijo que no se lo dieron a ella y que si fue entregado a mí, yo debía protegerle. Aún tengo muchísimas preguntas al respecto, como por qué no apareció en todos esos años o por qué me la dio a mí. Pero eso no importa, siempre lo llevo como mi amuleto de buena suerte. ¡Gracias!